Los lanzaroteños que quieran pasar las vacaciones de Semana Santa en La Graciosa tendrán que aportar un test de antígenos o una PCR realizada 72 horas antes de montarse en los barcos de líneas que conectan a Lanzarote por Órsola con Caleta de Cebo. El Gobierno de Canarias ha aclarado a las autoridades insulares que esa medida entra en vigor el 26 de marzo hasta el 9 de abril. Los de Lanzarote si pueden ir porque son menos cantidad y lo han decidido sanitariamente así, pero los de Lanzarote si quieren ir a La Graciosa tienen que presentar una pedida negativa en la tarjeta de embarque a la entrada del puerto. Esa exigencia de última hora ha creado confusión y desconcierto entre la ciudadanía y sobre todo los pequeños empresarios de la isla que consideran injusta esta medida ya que Lanzarote y La Graciosa se consideran una misma unidad territorial sanitaria. En la isla de La Graciosa ahora mismo hay una confusión tremenda porque hay gente que te dice que sí que se puede viajar porque los periódicos también lo han sacado un poquito la noticia esta mañana a primera hora un poco de ambigua que sí se puede viajar, que no se podía viajar, la gente no lo sabía y sobre todo la gente de los negocios que esperaba esta Semana Santa como agua de mayo porque ya moralmente y económicamente ya estamos a las últimas, estamos a las últimas, esperábamos esta Semana Santa recuperarnos, ya te lo digo, de ambas cosas, económicamente y moralmente, pues han acabado de fastidiarse. Precisamente esta exigencia ha provocado la cancelación de reservas tanto de turistas de otras islas como de Lanzarote. Cuando se sacó la normativa de que había que hacer un test PCR de las islas mayores para llegar a La Graciosa pues las cancelaciones fueron constantes, llegando a cancelar prácticamente el 50% de las reservas que venían de estas islas de Gran Canaria, Tenerife y las otras islas. Al parecer el gobierno de Canarias ha entendido que con la nueva situación administrativa que ha adquirido La Graciosa dentro del Estatuto de Autonomía, se considera una isla más del archipiélago. En cambio, el representante de Vita Beach, el complejo más importante de Caleta de Sebo, cree que es una decisión más política que otra cosa. Pues se entiende la medida de las islas mayores y se entiende por una seguridad sanitaria de fuerza mayor porque esto hay que acabar con ello. Pero lo de Lanzarote a La Graciosa o de La Graciosa a Lanzarote, esto sí que de verdad que yo creo que la mayoría no acabamos de entenderlo. O sea, alguien de Lanzarote tiene que viajar con un PCR a La Graciosa, pero sin embargo un graciosero se puede ir a pasearse por Lanzarote sin PCR. O sea, al revés. Y después igual. O sea, para algunas cosas es la octava isla, para otras no. No sé quién es el que toma el criterio para decir a veces esta es octava isla y a veces no. Por ejemplo, si es octava isla, ¿por qué sin haber un solo caso en más de dos meses? ¿Por qué La Graciosa está en nivel 2, al igual que Lanzarote? Para eso sí, para eso son iguales. Pero ahora para viajar entre una y otra son diferentes. Algunas fuentes de la octava isla solicitan al Cabildo que subvencione y facilite la realización de test a todas las personas residentes de Lanzarote que quieran viajar a La Graciosa.